Bien, entonces hasta el momento ya hemos aprendido cómo manejar nuestros atajos de teclado para hacer edición rápida del documento y cómo formatear, recurrir también a los atajos de teclado y a las opciones que nos presenta el ID para poder reformatear rápido nuestro código respetando normas de edición de código, de presentación de código que se pueden definir dentro de la misma configuración del ID. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar métodos y atajos para hacer búsquedas dentro del proyecto, tanto dentro de los archivos que componen el proyecto como dentro de un archivo en particular de código, de tal forma que cuando queramos renombrar una variable o cuando queramos renombrar un comando, por ejemplo si se tratara de un documento latex o cambiar alguna palabra específica dentro de todo el desarrollo del documento, podamos hacerlo de forma eficiente sin pérdida de tiempo. Entonces vamos a ver cómo utilizar métodos de búsqueda en PyCharm. Vamos a empezar por aquí con un proyecto en Python. Si queremos buscar dentro de este archivo que estamos desarrollando, la combinación es CTRL-SHIFT-F3 y nos va a permitir, por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra nombre, nos va a ir resaltando todas las coincidencias que encuentra y podemos ver en dónde más está la palabra que nos dice hay dos coincidencias. Otra por acá. Esto entonces nos puede mostrar las coincidencias que tengamos. Si quisiera utilizar la búsqueda para hacer búsqueda y reemplazo dentro del archivo actual en el que estoy, entonces utilizaría es Alt-Shift-5 y me va a permitir abrir el cuadro de buscar y reemplazar. Voy a reemplazar nombre por nombre variable, por ejemplo, ella, estos y le digo reemplazar todas las concurrencias que aparezcan y ya entonces aparece la ubicación de diferentes nombres. Ahora digamos que quiero yo ubicar dentro de los archivos que tengo diferentes archivos del proyecto y quiero hacer una búsqueda para saber una variable, una función, un método, un comando específicamente en qué más archivos aparecen. Entonces para eso voy a dirigirme al panel del proyecto y utilizo la combinación Ctrl-Shift-F y si hago la búsqueda, por ejemplo, de ella, entonces aquí me va a decir todas las ocurrencias que suceden. Y aquí nos va a ir mostrando en dónde más está. En este caso en el archivo OtherApp.py aparece dos veces, entonces nos va a ir mostrando las coincidencias que tenemos de ese método o función en todos los archivos del proyecto. ¿Listos? Voy a hacer aquí un cambio rápido hacia el proyecto, voy a hacer aquí un Close Project para cargar el proyecto con LaTeX y utilizar estos métodos de búsqueda implementados aquí. Voy a decir, por ejemplo, Ctrl-Shift-F para buscar por archivos y si hago la búsqueda de la palabra segmento, fíjense que aquí me está diciendo en qué archivo aparece y en la línea de ese archivo en la que aparece. Aquí aparece también el capítulo 1 en la línea número 6 y aquí me va permitiendo ver la previsualización del archivo o aparece en el archivo main.tech en la línea número 7. Y aquí me va permitiendo ver exactamente la ubicación dentro del archivo en donde aparece ese comando en este caso. ¿Correcto? Si quiero utilizar la opción de buscar y reemplazar, por ejemplo, este comando segmento que aparece en dos archivos diferentes, que puede ser bien una variable cuando estoy trabajando en Python, quiero reemplazar este archivo, este comando segmento que aparece en varios archivos sin tener que ir archivo por archivo a hacer el reemplazo. Entonces hago la búsqueda y la voy a reemplazar, por ejemplo, por línea. Esto le digo reemplazar todas, reemplazar y con eso me reemplaza en el archivo actual que tengo de capítulo 1 dos veces línea y en el archivo principal el nombre del comando línea. Entonces esas son herramientas de búsqueda y reemplazo que son muy eficientes de utilizar porque cuando tenemos proyectos grandes y archivos grandes a veces queremos renombrar algo o cambiar simplemente una palabra y para no tener que estar recorriendo archivo por archivo podemos utilizar estas opciones de búsqueda. Y otra opción de búsqueda muy muy importante ya dentro del ID es el doble shift o dos veces shift que nos permite hacer búsquedas dentro de todo el proyecto. Si tuviéramos clases dentro de los archivos o en particular algo muy importante es revisar acciones. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se hace una copia, entonces puedo buscar acciones. Si yo quiero saber cómo se hace el pegado, paste. Entonces me permite hacer búsquedas directamente y no solamente para ver, por ejemplo, el atajo de teclado que puedo utilizar, sino que puedo ir directamente a hacer esa acción. Entonces voy a copiar, por ejemplo, acá voy a ir al archivo capítulo 1 y voy a copiar parte de esta línea, seleccionar esto. Entonces voy a copiarlo utilizando la búsqueda de acciones. Doble shift, aquí le digo control X, alt X, que se me olvida el atajo de teclado, aquí es alt X. Para ir a las acciones, voy a buscar copy y le digo copiar. Listo, ahora me voy a mover hacia el final. Y le voy a decir nuevamente búsqueda de acciones. Entonces voy al menú, alt X para moverme a las acciones. Le voy a decir paste y pegar. Y con eso entonces, sin, vuelvo a decir, sin estar tomando el mouse y sin recordar también los atajos específicos, puedo buscar la acción que quiera desarrollar y desarrollarla directamente desde el teclado. ¿Correcto? En el siguiente módulo es este módulo bien importante porque vamos a aprender a utilizar generadores de código. Que los generadores de código nos van a permitir acceder a desarrollar código muy rápido, de forma muy, muy eficiente, sin tener que escribir tanto en el teclado.